Ok, ahí voy de atrás Ahí voy de frente, a ver Ahora, espera, espera, ahora quiero correr Ahora, claro, ponerlo de frente a la zona, vean No, lo va a pasar por encima Ahí está, ahí está, ahí está Ahí se muere 5, 4, 3 Ahí está, ahí está, ahí está